Hola que tal juniors, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Junior Oigan pues déjenme comentarles hombre, que estamos aquí en la pachanga, aquí del primo Saúl Pues en este bonito borrio, se la están pasando bien padre, vamos a tocar ahí unas cancioncitas Sus amigos del grupo Pache, ahí vamos a andar tocando ahí con el grupo musical juniors Pues espero compartirles un poquito, yo sé que es un poco complicado meterme allá a fondo Porque por los derechos, la música de ahí de outorno Pero bueno, les voy a compartir un poquito para que ustedes hayan una idea de allá con otro ambiente Hombre, ustedes ya saben, con otro ambiente Espero que les guste y pues se los comparto con mucho cariño lo que hacemos los músicos Antes de empezar a tocar un evento, antes de empezar a amenizar ahí con la música Ustedes saben que la música para mi, no hombre, no que barbaridad, me gusta muchísimo Y pues compartirla con todos ustedes, pues me emociona aún más ¿Sei? Música 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 Oigan juniors, pues ahí les estoy compartiendo algo de la música y de sus amigos del grupo Paché en esta noche, la boda aquí de mi primo, bueno quise compartirles algo de la música, miren, allá de aquel lado se encuentra mi tío Víctor, acá está el lado Junior, ahí emprendido echándole unas cancioncitas a la Junior, de todo, de todo un poco, y pues allá salud, salud con Coca-Cola, oigan por cierto, mi primo Gerardo está aventando unas canciones, un palomazo aquí con sus amigos del grupo Paché, y este, oigan pues déjenme decirles que es primerizo, es primerizo, es la primera vez que sube en escenario y toca unas canciones, y por cierto, pues ahí dejen los comentarios, ahí felicítenlo, porque pues la verdad, se animó a aventarse unas canciones ahí con el grupo, y pues es su primera vez, ahí fue la mañana hombre, es su primera vez, bien padre Juniors. No, 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 no bueno pues ahí compartiéndoles algo de la música de paché pues hay que doy el palomazo de mi primo oye primo mandale un saludo a los juniors que te dieron ahí este aventarte el palomazo con el grupo paché si nada pues un saludo a todos y espero les haya gustado porque no sea ruida pero pues normal si le estaba comentando de hecho que es la primera vez que te subes al escenario y un comentario por supuesto que le siga echando ganas quería compartirles algo de este ventito aquí en salinas victoria oigan por cierto no la estamos pasando bien padre aquí en la boda de mi primo saúl hombre que allá anda ya de qué lado por allá de andar se anda tomando unas unas fotos y déjenme les cuento que hace ratito lo cargaron entre todos nombre lo traían a menos arriba ya lo alto ya se imaginarán ustedes le dieron un baño pues un baño de cerveza no no qué barbaridad juniors allá anda ya de qué lado allá está con toda la familia y amigos pues ahí quedó juniors ahí quedó algo de la música de su nuevo grupo paché y el ambiente que traen allá adentro trae un relajo juniors pero ahí se los quería compartir más o menos para que se den una idea cómo está la pachanga allá adentro y pues espero que les haya gustado como siempre tratando de compartirles pues cada momento cada detalle situación de lo que pues de lo que vivo no hay con la música y con el grupo musical se los comparto con mucho cariño como siempre y pues bueno no les digo ya se no está la próxima nos vemos en el próximo vídeo déjame tus comentarios y te mandaré saludos en el próximo vídeo dale like comparte y por supuesto suscríbete suscríbete chau